Entre las Nubes, Spock Dash y Tooch Indica pa' andar relax Insativa pa' andar acelerado Me pongo un toque de wax Algo leve para pasar un buen rato OG Kush me gusta más La Blue Cookies y también la de Angelaro Entre las Nubes me verán Mani moando y con los ojos bien tumbados Puro Lynch film Hay que forjar no digan más La hierbita la más fina la quemamos Tráiganme las guitarras Para echar manos corridos de legado Ando fumando sin parar Tengo el cerebro y los ojos bien zumbados Mi reloj no va a parar Es cuatro veinte que hay que quemar otro cigarro Tengo un cigarro Gigi Adiós Tengo solo No far de No sé Gracias por ver el video.